Dos egresados del SENA en Caldas desarrollaron una propuesta innovadora que permite aprovechar, reciclar y ahorrar el agua a través de sistemas automáticos. Son tecnólogos en diseño e integración de automatismos mecatrónicos y construyeron la empresa Dimotec Limitada para desarrollar mecanismos novedosos de recirculación y captación de agua. El sistema de RCO son sistemas de recirculación de aguas, que pretenden tomar aguas grises que se toman de lavamanos, duchas, lavadoras, se toman, se les hace un proceso y se llevan a los sanitarios. El segundo sistema que es el sistema de captación, este sistema lo que pretende es cosechar el agua de las lluvias, llevarla a tanques y llevarla igualmente a sanitarios, pero tiene otros usos como tal es lavado de suelos, lavado de pisos o aseo, riego de jardines o lavado de autos. Y en el caso de las industrias, enfriamiento de máquinas o procesos productivos de pulido, para eso se usa el sistema CAP. Con el apoyo de la Unidad de Emprendimiento y del Centro de Automatización Industrial, estos egresados de la institución hacen realidad su idea de negocio. Sin el Sena nosotros no tendríamos esta empresa, no tendríamos a Imotec, o sea nosotros surgimos a partir del Sena, de la gente del Sena y todos aquellos que apoyan y quieren que Colombia sea un país de propietarios, como lo dicen cuando emprender. A partir de su formación en el Sena, la preocupación por la conservación del medio ambiente y sus deseos de constituir empresa, se motivaron a asociarse y crear estos productos automatizados y ecotecnológicos que pueden ser instalados en la industria y en el hogar. Es una empresa que nació por la idea de superarnos a nosotros mismos, de ser empresarios y ofrecer empleo antes de ir a pedirlo, ¿cierto? Imotec, el nombre significa domótica, inmótica y tecnología. Empezamos a hacer una lluvia de ideas, donde sacamos las mejores ideas para poder crear productos y servicios que le pudieran brindar bienestar a la sociedad. En su empresa, estos tecnólogos Sena crean diseños a la medida que se ajustan a las necesidades de ahorro de sus clientes y a las condiciones particulares del sitio en el que se van a instalar. Vamos, observamos, hacemos el diseño completo. Para cada cliente el diseño es diferente, porque a cada cliente le corresponde un diseño que únicamente va a estar establecido para él. Hemos diseñado, por así decirlo, un automata programable, que es capaz de monitorear totalmente el sistema y priorizarme qué agua es la que voy a utilizar. Es tecnología de nosotros, ¿por qué? Porque el circuito que se encuentra allí lo hemos hecho nosotros. La comunicación con el computador es totalmente hecha con nuestra tecnología. Con esta propuesta tecnológica se logra un ahorro significativo en el consumo de agua, lo que genera beneficios económicos y contribuye a preservar el medio ambiente. Sacamos cálculos matemáticos de todo eso y nos dimos cuenta que era una cantidad alarmante de agua lo que estábamos empleando. Y empezamos a implementar el conocimiento que recibimos aquí en la institución. Hicimos un automatismo totalmente independiente que es capaz de controlar todo lo que son líquidos y me prioriza el agua de un sistema al otro, lo que me puede llevar hasta un 50% del ahorro del agua. Además del diseño e instalación de los equipos de captación y recirculación, estos empresarios ofrecen a sus clientes un servicio integral con monitorías mensuales y mantenimiento anual para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.